¡Hola chicos! ¿Qué pasa? Que aquí yo retomando lo que antaño había dejado, ¿vale? Y es que vamos a tomar la serie Los Sims 3, ya que muy pronto tendremos la serie de Los Sims 4 Así que vamos a terminar con esto de una vez, porque la serie Hacia el Futuro La verdad es que todo se me borró y pues me dio palo volver a querer grabar del mismo Así que hoy traigo lo que sería el primer capítulo Pero esta vez vamos a ir con Raúl Noslapela, ¿vale? Es un chico, ¿vale? Pero yo lo he deformado un poco Así que vamos a ir con Raúl a comprar nuestra primera propiedad Ah, eso está perfecto, no es muy costoso Vamos a adquirir este y vamos a empezar con la construcción de nuestro hogar Bueno, y vamos a comenzar con la construcción de nuestro hogar ¿Vale? No sé por qué la música está tan alta Si está todo súper bajito Ah, vale, tu teléfono ha sido mejor Ah, por cierto, es que yo tengo absolutamente casi todas las expansiones Tengo las expansiones de mundos y eso, pero no... Pero lo que no tengo son como dos paquetes de accesorios Que son patios y jardines y otros, ¿vale? Así que como os decía Vamos a comenzar Ah, por cierto, él es Raúl Miradle que es... Dios, es que es precioso Miradle que cara, que cuerpo, Dios Es que tú no tienes este trasero que yo tengo, ¿vale? Mirad Y este pelo Y este pelo Es natural, ¿vale? Que tú no lo tienes Lo tuyo es postizo Venga Vamos a comenzar con la construcción de nuestra casa Absolutamente desde cero Como ya Ya os dije Vale, esto es promoción De... para comprar Y yo ahora no voy a comprar Supongo que el terreno ya está Nivelado Pero si las moscas Vamos a nivelarlo Vamos a tomarlo desde aquí Mira que es grande O sea, no es pequeño Llega hasta ahí, ¿vale? Uh, es que es grande Vale Que ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer Es construirnos una casa Y yo mi casa la quiero Por ahora, o sea La casa soñada mía en los Sims 3 Tiene que ser un cazón, ¿eh? Pero que ahora no podemos Así que vamos Vamos a comenzar por, no sé Haciendo la sala Vale Vamos a... Que no sea tan grande Porque pues es que no tenemos tanto dinero Eh, no sé Creo que así A ver Es que quiero un plasma Vale Ahí está perfecta Ah, pero que no Que va a ser un espacio abierto Entonces el comedor A ver Hasta aquí llega la sala El comedor El comedor Ocupa, no sé Dos cuadritos O sea Que son cuatro A ver No, el comedor va así Perfecto Ahora sí Eh, el comedor Pues es de dos puestos Que no son grandes Eh, veamos Ah, la cocina Pues claro Que sin cocina Pues no podemos tener Un hogar Y listo Ahora Esto se supone Que es el recibidor Eh, de dos puertas Vale No sé ni por qué Le pongo esto Pero vale Eh, ahora vamos a dejar Un espacio Para el baño Ay, venga Que es que Se me ocurren unas cosas De momento El baño Así Uf Ya hemos derrochado Bastante dinero Ahora el cuarto Que a mí me gustan Súper grandes Los cuartos Me gustan Súper grandes Perfecto Ah, venga Que es que El baño Tiene dos entradas Ahora sí Admira Admira la casa Por un momento Y ya No la miréis más Eh, bueno Como todavía No vamos a hacer Un, no sé Un segundo piso Perdón Todavía no vamos a hacer Un segundo piso Entonces pues Vamos a dejarla así Con techo Pero un techo Ay, mira Que este está Super divino Este, este techo Está genial Eh, vale Ah, dejemos Dejemos lo azul Dejemos lo azul Combina con la casita De al lado Ahora Vamos a elegir El tono de las paredes No Ah, venga Que hay rocas Venga Ese Ah, pero mira Que chulada de casa Ay, que se me ha olvidado Donde es la entrada Vale Vale Ahí tenemos la entrada Vamos a escoger Una puerta Dios Que solamente Tenemos siete mil A ver Tenemos que elegir Una puerta No tan costosa Así que vamos a Vamos Vamos con esta Eh, vale Vamos a tomar esta En este tono Veamos si le queda La casa Ah, que sí Que le queda Perfecto Vale Ahora vamos a elegir Unos ventanales Pero que ventan Ah, pues Dios Es que no me puedo Acceder ahora En precio En esto Ah, que esta Estas quedan Súper monas Venga Vamos a poner Ah, que sí Que le combinan Vamos a ponerlos ahí Eh, acá En la habitación Vamos a poner Dos así Y dos más así Vale Ahora vamos Al área del comedor Estoy como Narrandolo todo Estilo Mira Si se diseña Tu casa Venga Que es que Te voy a ayudar A diseñar Tu casa Que no Que no Que no Venga Pues vamos a poner O sea que Vamos a poner Todo esto así Vamos a ponerle El baño Y listo Que ya tenemos Ya tenemos Nuestra casa Ahora vamos a ponerle Más puertas ¿No? Pues si no ¿Por dónde van a pasar Los Sims? Pero Vale Que toca Escoger Unas puertas Económicas Ah mira Esto de madera Uy Que son así En cada una Bueno Nada más necesitaremos Tres Ahí se van Nuestros Trescientos Ok Aquí se han ido Trescientos Ahora vamos A escoger Los pisos Y por Dios ¿Por qué sigo Narrandolo todo? A ver Ah que quitemos Ahí mira Que queda Queda muy bien Para el cuarto Lo quiero azul Y el baño Lo quiero verde Vale Que aquí Con los tonos De colores Pues vamos Todos Vamos todos Eh No sé Que he dicho Ah vale Que mira Que queda Super bien De blanco A ver Y que tal Queda No sé Un tono más Ay no Dejémoslo por ahora De blanco Vale Vamos a dejarlo Por ahora De blanco Todo Uy Dios Cuanto dinero Se ha gastado En esto Es que no hay Uno más económico Venga Hay que Aquí hay uno De cinco Toca Toca poner El económico Porque es que Mira A ver Ah es que Hay que Quitarlos Vale Ahora nos ha quedado Un poquito más De dinero A comparación De lo que teníamos Y bueno Vamos con la Decoración De la casa Como ya conocéis A Raúl Entonces ya sabéis Que gustos Son los que Tiene Raúl No Ya sabemos Que gustos Tiene Raúl Así que Vamos a elegirle Eh Venga Vamos a empezar Por el área Del comedor Mesa de comedor Vale Que no nos podemos Exceder En gastos Así que Vamos a tomar Una No sé Esta de aquí Que es como Super económica Vamos a tomar La verde Ah vale Mira A Raúl Le va a encantar Ahora vamos A escogerle Las sillas Eh Venga Que silla Que silla Que silla Ay Dios Estas son 80 A ver Una Que combine Con las patas De la mesa Ninguna Combina Con las patas De la mesa Vamos a ponerle De estas Solamente 4 Vale Vale Ahora vamos Vamos a la cocina Y vamos A diseñarle Venga Primero La nevera Es que Dios Estoy pensando Y pienso Que primero La nevera Que me está pasando Como No sé Un capítulo De De bueno Ya sabrás Tú Yo estoy Muy Muy loco Estoy 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 peor Que Que No sé Ay Dios Cállate Fabián Cállate A ver Venga Elijamos La color Ah no Que como Estamos eligiendo Todo de verde Vamos a elegir 4 de estos Porque No nos podemos Exceder en gastos Aún Y vamos A amar La estufa Esta es Ah vale Que esta es La estufa Eh Ay Que donde Lago Los trastos Ah vale Este No Ahí Vale Ay Dios La basura Ay mira Ay Que ya Ya nos hemos Excedido Bastante Ah que la basura Es en este Vale Aquí tenemos El contenedor De basura Venga Y cuanto cuesta Ay Dios Que pasa con esto A ver Que este cuesta 25 y este 50 Bueno Por 50 No vamos a dejar De De obtener este Vamos a ponerlo así Vale Mi objetivo Y el objetivo De Raúl Es que el sea Primero que nada Un Un escritor Profesional Así que Hay que instalarle Un despacho Pero como no Nos podemos Exceder En Pues Dinero Vamos a diseñarle Un despacho Aquí Ay venga Comedor Repete un poquito Vamos a diseñarle Un despacho Aquí Algo Algo No se Cool Lo que será Venga Tomemos esta Póngamela ahí Vamos a regalarle Una computadora A Raúl Pobre Raúl Vale Ahí Tenemos el centro Ay que ya nos hemos quedado Sin dinero Y no he comprado Lámparas Dios A ver Una forma De conseguir dinero Aquí es con los libros Pero y la otra Es que me he olvidado ¿Cuánto ha costado La computadora? Ay no Que es que no hay Una más económica A ver Vale Vamos a comprarle Una más económica Vamos a comprarle Esta Y Ah la multitap Que con esta Me ayudo bastante Con esta Me ayudo bastante Porque adquiero Muy rápido Lo que es La Todo esto A ver Este que cuesta 40 O sea La multitap Sirve para Para adquirir Más rápido Habilidades Y eso Ay pobre Raúl Que no ha alcanzado Para la cama Aún no vamos a ocupar La pieza Porque pues No hay iluminación Así que Raúl Va a tener que dormir Aquí Eh Eh Al lado de su computadora Es que no se me sucedió Con la casa Yo les dije Que no nos podíamos Exceder A ver Pobre Raúl Mira donde le toca dormir Ni que fuera un recluso Ay pobre Venga Ahora si vamos a comenzar Con Raúl ¿Dónde está? Ah que aquí está Raúl Venga Raúl Ah que estamos En modo pausa Listo Ah ok Lo tenemos con Su teléfono Ultra moderno Ultra chic Venga que es que no me gusta A mi no me gusta Ver las paredes Y nuestra primera misión De hoy Es darle a Raúl La misión de escribir A ver Ah pero que venga Que vamos a darle Primero la multitap Para poder que este chico Vaya tomando Escuchar un tabacaps A ver Ah por cierto Vamos a ir a conseguirle Un trabajo a Raúl Porque de libros No podemos vivir Podré ser bombero Ay que si Que hacerse bombero A ver A ver Raúl Vamos Ahí va Nos vamos en taxi Raúl Que en bicicleta No quiero Como si Raúl Pudiera decirme No hijo puta Que nos vamos en bici Nos vamos en bici A ver Que ahí vamos Vamos a hacernos bombeo Que esa es la primera misión Y conseguir algo de efectivo Tenemos 500 A ver que era Y a la vuelta de tu casa No podías ir Ir no se Eh A pie Bueno Aquí hay que esperar Que se carguen las texturas Porque El que esté O sea El motivo De estar grabando Hace que esto tarde Un poquito más Sueldo semanal 276 Semanal Ah ok Es deportiva Vale Vale Pues venga Aceptemos la profesión Enhorabuena A ver Pausemos esto Un segundo Ah que no Mientras más rápido cargue esto Mejor Enhorabuena Raúl acaba de conseguir Un nuevo trabajo Raúl debe ir al parque bomberos El lunes a las 9 Vale Que sería mañana Eh A las 9 Ahora vamos a nuestra casa Y aquí estamos en nuestra casa Vamos a darle a Raúl la misión De que venga a escribir un libro A ver Comenzar novela de ficción Vamos con Raúl Venga Raúl Que tú eres muy lento Ahí va Y ahí vamos con él Bueno Eh Ah y cierto que os mencioné Al principio del vídeo Que Que Vamos a retomar lo que es Hacia el futuro Ahí mira la llama Universitaria Vamos a retomar Lo Lo que es la serie Hacia el futuro Y primero necesitamos dinero Y Para comprar la máquina del tiempo Y eso Ah que no Que creo que la máquina del tiempo Se ha puesto Ese pone sola Ay dios Es que esto de Que esté cargando Texturas Ay no Llama No te enamores de mi ahora Soñar despierto Vale Vamos a dejar que escriba su libro Ah mira el portal Nos han dado el portal Un misterioso portal Aparecido en el mundo Que efecto tendrá este lugar Vale Que Ah que también Os menciono Que Que bueno Que si Ya para el próximo vídeo Ve Veis No sé Más cosas en la casa O ves la casa completa Es porque Voy a meterle caña A eso Para que Raúl Pues no sé Escriba libros Como Tantos como pueda Y así podré No sé Tener más dinero Para el próximo vídeo Y podremos Comprar Y ir al futuro Que es la migración Para el próximo vídeo Ir al trabajo O sea Empezando Ir al trabajo Ir al futuro Conseguir dinero Bueno Que conseguir dinero Es primero Y luego ir al futuro A conocer No sé A la familia de Raúl A ver Que 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 desenlace tiene esto Pero bueno Que por ahora Vamos a dejar que Raúl Se entretenga en su computadora Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale Chao